Música Eres como un papá en tu sangre Hueles y te pasas pa' esta boca morir Así que era de quien te roba Música Yo soy un atuente, tu ratonera Pa' que no mata pero no libera Y volviendo visionero Música Mariposa de traición de ti Todo se lo lleva al viento Mariposa no te pienso Mariposa de amor Música Mariposa de amor Música Música Mariposa de amor Música 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 Música